Cuando se acerca la fecha para la tercera rendición de cuentas del presidente de la república que en un año y poco más de tres meses incluye la gestión de gobierno que ilusió en agosto del 2020, comenzaron a sonar los tambores de cambios en el tren. Los cambios son buenos, sí, debe de haber cambios y el que lo está haciendo mal que lo quiten de ahí también. No, tienen que cambiar, hay que cambiar mucho, los que no están haciendo el trabajo hay que cambiarlo. El gobierno, el presidente sabe lo que hace, que un presidente es bueno, él tiene que caer cambiando para que todo el que no haga la cosa bien, él lo saque. Cuando la gente se convence que usted va al ayuntamiento a servirle a la población, eso es lo que no va a hacer ganar las elecciones. No se tenga miedo a que esta gente tenga, porque esta gente son muchos picos y palas, pero no patijeras. En dos años y cinco meses dirigiendo los destinos del país en medio de picazos y palazos, defensa a obras que la oposición no ve, y de escándalos en varias instituciones, el presidente Luis Abinader ha movido pocas fichas pese a la sugerencia que le han hecho inclusive propios compañeros de partido. Y por eso me parece que muchos funcionarios del gobierno y muchos también de otros partidos, muchos legisladores, muchos que otentan otros cargos de dirección, no hemos asimilado lo que la gente realmente quiere, lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere que lo escuchen, que lo respeten. El presidente hablaba de institucionalidad, el presidente hablaba de humildad, de sencillez, de abrir el corazón para que cosas que se cometieron no se vuelvan a cometer, pero no en una comparación, sino en un deseo de salir adelante. Y creo que en eso estamos a tono con lo que acaba de decir el senador. En este caso yo no lo digo por politiquería, lo digo porque soy una mujer que he vivido y que sé que el odio, las circunstancias y el rencor en la política y en la vida no dejan nada. No dejan ningún beneficio, porque cada uno ha dejado una impronta, cada uno ha dejado algo de la cual debemos sentirnos orgullosos. Y el presidente, acuérdese de eso, que se creen que tiene más poder que usted. En el trayecto desde que asumió en el 2020, el mandatario ha destituido o movido a funcionarios señalados con el dedo acusador, aunque se alega que son simplemente cambios, como es el caso de Roberto Fulcar, sacado del poderoso Ministerio de Educación y nombrado ministro sin cartera con funciones especiales. Este es un acto de coherencia con lo que ha sido toda mi vida, de ética y de transparencia. El tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Entre otros escasos movimientos en el gobierno del cambio, hay que referir los contenidos en el mismo decreto 414-22, que designó a Ángel Hernández en el MINER y dejó solo como asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte a Rafael Arias Ramírez, sustituido en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, por Hugo Veras Ramírez. Estuvimos en una reunión breve con todo el equipo del INTRAN y esto es una transición normal y natural, como el ministro de Obras Públicas lo dice. Estamos dentro de un mismo gobierno, con un mismo objetivo, con el mismo plan que tiene el presidente Luis Abinader, el cual nosotros estamos llamados, luego de la primera etapa que Arias muy bien la pudo cumplir, de preparar el terreno. Ya no corresponde, y usted como ministro de Obras Públicas lo sabe, primero preparamos el terreno para ahora terminar de construir la obra física como así el mismo se ha propuesto. Otro funcionario removido el pasado año fue Rafael Enrique García, que de la Dirección General de Migración fue enviado como cónsul a Massachusetts, nombrando en su lugar a Venancio Alcántara, quien ha tenido que salir al frente de decisiones asumidas sin su autorización y en violación a las leyes. Yo vengo aquí con la misión de trabajar para continuar la obra y la gestión que ha hecho mi hermano Enrique García. Vengo a cumplir la ley, a hacer cumplir la ley de migración en esta institución. Estoy consciente de la responsabilidad que estoy asumiendo, estoy consciente del riesgo que tiene el cargo y de los compromisos que él implica. De manera que yo voy a cumplir con la ley en tanto que esté mi estadía en esta institución. El mismo decreto que cambió a Fulcar, a Rafael Arias y a Enrique García, también designó a Erick Alberto Michel Guzmán Núñez como director en el Instituto Postal Dominicano y mandó para Puerto Rico a César Sedeño, sustituido en el CEA y Bienes Nacionales por Rafael Burgos Gómez. El que comete en este gobierno un acto de corrupción o es un patológico corrupto o es un suicida porque aquí se sabe que el que cometa un acto de corrupción no importa el nivel no importa quién sea va a ser sustituido y si lo requiere en las circunstancias sometido también. Y siempre voy a aplaudir que se producan cambios reitero porque traen ideas nuevas traen nuevos bríos al Estado. Es una especie de adelantamiento ya en un año preelectoral el presidente tiene que hacer algunos movimientos para integrar a algunos compañeros que están todavía en el banco. Antes ya el jefe de Estado había sacado de la gobernación de Samaná a Elsa Argentina de León Abreu la funcionaria que estaba dispuesta a celebrar la muerte de quienes no se vacunaran contra el COVID. Sería bueno que dispongan de esa actitud y que asistan a los centros de vacunación que cuando ellos estaban pequeños lo vacunaron y no preguntaron lo bautizaron y no preguntaron ¿y por qué ahora si tenemos una pandemia y existe una vacuna no se quieren vacunar? Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID que no se haya vacunado voy a hacer una fiesta. Igual habían sido separados del tren gubernamental Serafín Canario de la Rosa de la Administración de la Termoeléctrica Punta Catalina y Juan Maldonado Castro implicado por el Ministerio Público en una red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada con la puesta en marcha de la Operación Falcón así como el ex administrador de la Lotería Nacional Luis Maizichel Dicent quien después del fraude millonario con el Bolo 13 se sacó un palé con la decisión de la jueza Claribel Nival del segundo tribunal colegiado del distrito nacional que le cambió la coerción por arresto domiciliario Yo le prometí a este país que no iba a haber impunidad Yo le prometí a este país que iba a haber un Ministerio Público que iba a actuar caiga quien caiga y eso es lo que se está ejerciendo en este país En este país ya no hay vaca sagrada en este país todo el que la hace la paga ya se encargará la justicia de determinar Entre los decretos de primeros movimientos y destituciones está el que cesó en sus funciones como Ministro de Salud Pública y Asistencia Social al doctor Plutarco Arias y el que suspendió a Leonardo Faña del Instituto Agrario Dominicano aunque luego fue designado frente al programa Siembra RDI Como la de Leonardo Faña entre los primeros funcionarios destituidos inclusive en cargos diplomáticos está José Sánchez del Instituto Técnico Superior Comunitario y Quinsperlita Veras del Ministerio de la Juventud sustituida por Luz del Alba Jiménez Ramírez también destituida en un santiamén Justamente hoy estoy siendo cuestionada por uno de esos colaboradores que decidimos prescindir de sus servicios y que dicho sea de paso no fui yo que lo designé no fui yo que lo designé ya a partir de ahí ustedes entonces sacan sus propias conclusiones En esta ocasión de los cambios contenidos en el decreto 1523 la designación de Robert Tico es la que más llamó la atención y provocó reacciones y no necesariamente porque sustituye en Propep al renunciante Neney Cabrera quien en su condición de ministro sin cartera tiene la especial tarea de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas trazadas por el poder ejecutivo Robert Tico es una persona que desde que yo tengo uso de razón no solamente lo he visto trabajando Tener a Robert Tico en el PRM es esa alegría de ese joven de ese hombre talentoso Lo que sigue llamando la atención inclusive dentro del PRM es que en menos de seis meses de haberse juramentado en el gobernante partido revolucionario moderno Roberto Ángel Salcedo ha sido premiado primero con su escogencia para la dirección ejecutiva de esa organización y cuatro meses después el presidente Abinader pone sobre los hombros del productor de cine la dirección general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia Propep He agradecido al presidente del partido José Ignacio Paliza mi amigo de tantos años mi querida amiga Carolina Mejía por la recepción me siento muy complacido y muy comprometido de que a partir de este momento nos integramos de manera formal a las filas del partido y consecuentemente a toda la labor política partidaria A los ciudadanos que presenten libretas vencidas que se encuentren en condiciones óptimas el cual regirá de la siguiente manera el ciudadano realizará su solicitud por las vías correspondientes en la sede central oficinas provinciales puntos expresos y consulados dominicanos en el exterior razón por la cual las libretas adquiridas se han consumido antes del tiempo planificado entre otras designaciones y en medio de la aluvión de críticas generadas por la falta de libretas y la maravillosa idea de extender la vigencia del documento con la aplicación de un sellito el poder ejecutivo sacó de la dirección general de pasaportes a Néstor Julio Cruz Pichardo premiado con el consulado dominicano en Panamá en su lugar fue nombrada digna Reynoso cuyo cargo en la administradora de subsidios sociales aves fue entregado a Catalino Correa y Ciano el mismo hombre que al inicio del gobierno del cambio fue designado tesorero nacional pasando luego a la Contraloría General de la República cargo que desde el lunes 23 de este mes le fue asignado a Félix Antonio Santana García el saber que yo he podido seguir los pasos de mi padre y mi madre de una forma correcta todo lo que me enseñaron eso me hace sentir feliz en el decreto 1523 también está contenida la designación de Pedro Antonio Quesada Cepeda como rector del Instituto Técnico Superior Comunitario en San Luis y la de Bartolomé Pujal Suárez en la dirección general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación adicional a las funciones honoríficas del director ejecutivo del Gabinete de Innovación los movimientos en el tren que esta semana colocaron a Francisco Vegazo Ramírez como asesor de la Presidencia de la República en materia de educación superior también llevaron a Rómulo Viltirvio Francisco Arias Moscat a la dirección general de contabilidad gubernamental que tanto migración como el ejército puedan tener mayor control y sabiendo que cualquier situación que se pueda dar ya fuera del área que está limitada para esos empleados pues ahí van a tener otra consecuencia en tal sentido en tal sentido esta gobernación provincial de Dajabón comunica que carece de toda validez migratoria cualquier tipo de documento carnet permiso o carta que no esté sujeta al ordenamiento jurídico contenido dentro de las leyes que rigen el marco de regularización migratorio de la República Dominicana así como llamó la atención de muchos el nombramiento de Roberto Ángel Salcedo Sanz en Propep no dejó de generar inquietud la ausencia entre los cambios y destituciones contenidas en el decreto 1523 del nombre Rosalba Peña la gobernadora que se vio obligada a desautorizarse a sí misma después de haber anunciado la entrega de carnet a haitianos que trabajan de forma ilegal en la provincia de Ajabón mientras tanto lo que sí es cierto es que Magali Tabar Mansur es la nueva gobernadora de la provincia del Seibo Genara González Marmolejos gobernadora de la provincia Barahona y Adela Mercedes Tejada Gil del Rosario quedó designada en la gobernación de Monseñor Noel quedando sin funciones las que habían sido designadas en el 2020 pero además generando un terremoto político en la provincia por quienes reclaman que el presidente Luis Abinader nombró como representante de su gobierno en Bonao a una muy conocida ficha del Partido de la Liberación Dominicana El tren en marcha con el decreto 1523 hizo parada en el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad para dejar allí a Manuel Hipócrates Conde Cabrera y a José Pedro Díaz González Pese a las reacciones generadas sobre el reciente decreto y en medio del latente rumor que da por hecho cambios más temprano que tarde en Cancillería y otros ministerios las expectativas serán mayores conforme avancen los días hacia el 27 de febrero para cuando muchos se entienden debe haber más cambios en la administración pública Debe dar la oportunidad a otros pues ya están buenos tienen que venir otra gente con otra mentalidad Positivo todo aquel que no esté colaborando con lo que él está haciendo con el buen trabajo que yo creo yo como dominicano que él está haciendo debe ser cambiado Claro ¿Por qué? Porque no están haciendo el trabajo no están haciendo el trabajo no están haciendo una buena gestión Claro que sí Hay muchos hay muchos funcionarios de los que le están haciendo daño al gobierno Nos faltan los que razonan que como jefe de Estado Luis Abinader Corona tiene la potestad para mover las fichas de su tablero Tampoco los que entienden que debe hacerlo con cuidado para lograr los cambios profundos y duraderos que ha prometido y que le permitan también competir en el próximo torneo y mantenerse subido en el par